Tanta guapa que tu editor sea... Mano, mira, te voy a explicar lo de Clayson No es poder de merecer su chamba Pero Clayson es un huevón aficionado ¿Qué quiere decir? Un huevón que no ha estudiado para edición Para esto... Mano, Clayson es un brother que nada más mira YouTube Y mira cómo hacer las huevadas Si le hace al gordo, le hace a Benja, le hace a Gericho No es porque el huevón sea bueno Le hace estones Porque estones son flojos Le hace porque estones son flojos Mano, nada más Y Clayson está con tiempo Y le hace y se gana su moneda Toda chamba es buena, papi A mí, a mí Clayson Me ha hecho un par de cositas Un par de cositas contaditas En las cuales yo no he tenido por qué pagar Los que sí han estudiado Y que sí me hacen piola las huevadas Es Chefo Forever Choco Art O sea, yo no estoy diciendo mentiras Clayson para mí es buena punta Pero le hace a las personas que no quieren hacerlo Nada más Pero... Más no creo que haya estudiado para eso No creo que haya estudiado para eso No, no se estudia tampoco para eso, man No, no se estudia lo que sea No, no creo que haya estudiado para eso Gracias.